Te quiero contar mi amigo que hace rato que me estoy rascando Y algo me está picando y me está picando Pues que lo tienes ahí en el pescocico ¡Ay! ¡Es una pulida! ¡No! ¡Tómalas tú! ¡A mí no te estás rascando! ¡Tota! ¡Ay! ¡Que me pica! ¡No! ¡Que me pica! ¡No! Aquí siento cosquitas Y algo que me pica como una pulguita siento por aquí Así tan chiquititita Pero cuando pica mujer no deja dormir Cuando uno se rasca es porque le pica O es que le molesta alguna pulguita Cuando uno se rasca es porque le pica O es que le molesta alguna pulguita ¡Es que me está molestando hace rato esta pulguita! ¡Va a echar la mano! ¡Mujer! ¡Que echa por el perro! ¡Que cuando se rasca por todo mi cuerpo siento Picasso! ¡Mujer! ¡Sacude las sábanas a ver si hasta la noche! ¡Mujer! ¡Dormimos mejor! Cuando uno se rasca es porque le pica O es que le molesta alguna pulguita Cuando uno se rasca es porque le pica O es que le molesta alguna pulguita Mira mi cuate He llegado a mi casa y he encontrado arriba de mi cama Una pulguita O es que le molesta alguna pulguita Una pulga Una grande O es que le molesta una pulga Mi mujer Cuando uno se rasca es porque le pica O es que le molesta alguna pulguita Ayer Ayer Me picó una cosa ¿Qué cosa? Y empecé a rascar Me rasca que te rasca Hasta que se hinchó Y fue Una mordidita La de una pulguita Ay, ay, ay Lo que me picó Cuando uno se rasca es porque le pica O es que le molesta alguna pulguita Cuando uno se rasca es porque le pica O es que le molesta alguna pulguita Tú sabes, cuate Que me rasco, me rasco y todo el cuerpo me pica Debes estar lleno de pulguiticas No hace más que no me baño O es que le molesta una pulguita